Hola, muy buenas tardes, nuevamente con ustedes, soy la doctora Alba Lucía Delgado, especialista en obesidad y desórdenes metabólicos. Soy la gerente general de Proforma Medical Institute y quiero hablarles en esta oportunidad acerca de lo que es la leptina. La leptina que nosotros ofrecemos realmente no es una hormona, porque todo el mundo piensa que lo que está compuesta la leptina es de una hormona, no, son extractos de plantas en concentraciones bastante altas que van a hacer que usted drene, desintoxique y active su cuerpo y empiece a eliminar grasa de manera natural. Básicamente los extractos están a base de guaraná, garcinia, actea racemosa, hierbamato, tosifón y muchos otros. Los beneficios es que disminuye la sensación de hambre, disminuye el apetito, estimula el metabolismo basal, va a estimular la lipólisis porque cuando hay disminución del deseo de apetito, cuando hay disminución del deseo de ingesta de alimentos, el cuerpo inmediatamente entra en lipólisis y cuando entra en lipólisis las reservas energéticas que están contenidas dentro de las células adiposas llamadas adipocitos empiezan a ser quemadas, digamos a ser como una combustión de las mismas porque hasta para hablar necesitamos quemar calorías. Todas esas calorías están concentradas en nuestro banco que se llaman células adiposas. Entonces vamos a hacer una liberación del adipocito desprendiendo el colesterol y triglicéridos que el adipocito de hecho es de lo que está compuesto de colesterol y triglicéridos y vamos a hacer una disminución de los mismos y vamos a disminuir el tamaño del adipocito y vamos a hacer una eliminación. Entonces vamos a hacer como les dije lipólisis acumulada eliminando básicamente como reserva energética. Les comento también que la leptina básicamente trabaja ese nivel hipotalámico. Entonces, ¿pero qué es? El hipotálamo es el que le envía al cerebro, el hipotálamo primero que todo es el que regula la sensación de hambre, de apetito. El hipotálamo cuando el cuerpo o los adipocitos piden comida y tienen hambre, los adipocitos le dicen al hipotálamo, tenemos hambre, pide comida, dile al cerebro que le diga al estómago que por favor nos debe comer. Entonces las glándulas salivales dicen, sí, qué rico, vamos a comer, vamos a comer. Básicamente va a haber un bloqueo de esto. Vamos a disminuir esta sensación de hambre, esta sensación de ingesta de alimentos. El hipotálamo va a enviarle constantemente al cerebro sensación de que está lleno, no hay necesidad, relájese, no tiene que pedir comida. Entonces vamos básicamente a manejar esto y obviamente el cerebro dice, no, no hay necesidad de que comemos, estamos satisfechos. Y va, obviamente por esta razón, el cuerpo va a entrar en lipólisis. El cerebro entonces va a controlar el impulso nervioso del deseo de ingesta de alimentos. Eso sí amigos, lo único que les puedo decir es que lo máximo que ustedes pueden llegar a perder con los tratamientos que ofrece Proforma Medical Institute es peso. Definitivamente porque somos líderes en el mercado, en calidad, en servicio y en precios. No tenemos competencia. Realmente nuestros precios son inigualables y tenemos un amplio portafolio para ustedes de productos para que puedan perder peso de una manera rápida, permanente, eficaz y lo mejor a muy bajo costo. Los invito a visitar nuestra página web www.proformamed.com. Es la que aparece en esta partecita de abajo para que ustedes nos visiten, vean el amplio portafolio de productos y servicios que tenemos para la pérdida de peso y tonificación. Les dejo entonces esta información, espero que haya sido de utilidad para ustedes y con todo mi cariño estoy dispuesta a colaborarles en su proceso para la pérdida de peso ofreciendo toda mi experiencia, todo mi conocimiento sin ningún compromiso. Los que me quieran llamar me pueden llamar, me pueden preguntar, no tienen que comprar. Si quieren escribirme a proforma09.com lo pueden hacer y yo con todo gusto les responderé sus dudas. Les mando un fuerte abrazo y espero poderles colaborar y asesorar en todo tratamiento que ustedes deseen. Muchas gracias.